Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Demetozdemir es una excelente actriz. Fue creada para interpretar escenas de amor. Los fanáticos deben notar que en cada película y serie de televisión posterior, ella saca a relucir las emociones más maravillosas, y sus escenas de primeros planos son perfectas. Y en cada película, podemos ver a la química en desarrollo y la actriz que interpreta. En la última serie de televisión de Adín Farah, los sueños de primer plano llegan a un punto crítico con el amor entre los actores. ¿Se han enamorado el uno del otro? Tal vez este amor por Kahn haya pasado y, ahora hay amor por Engin. La mejor pareja de esta química recibió sus premios. ¿Qué es? ¿Actores perfectos o un nuevo amor? Se hace un análisis positivo sobre el desempeño de Demetozdemir. Los fanáticos aprecian su éxito en las escenas de amor, y piensan que ella revela sus emociones a la perfección. Las escenas de primeros planos de la última serie de Farah resaltan el talento actoral de Demetozdemir. Además, también se elogia la química de Demetozdemir, y su relación con su pareja en cada película que protagoniza. Sin embargo, el texto no da información precisa sobre las relaciones emocionales en la vida real de Demetozdemir. Esto parece más bien un texto basado en especulaciones de los fans. El análisis se centra en las habilidades actorales de Demet y su química con sus socios. Parece que la actuación de Demetozdemir dejó una impresión positiva entre los fans, y se enfatiza su éxito en las escenas de primeros planos. En particular, la actuación y la química de Farah en su último drama se encuentran entre los elementos que destacan. Sin embargo, el texto no proporciona ninguna información precisa sobre los asuntos emocionales en la vida real de Demetozdemir, parece basarse únicamente en especulaciones de los fans sobre este tema. Destaca que la actuación de Demetozdemir en diferentes películas y series de televisión ha sido apreciada constantemente, y que retrata a la perfección momentos emotivos entre los fans. También se afirma que la química y las escenas de primeros planos con sus parejas son impresionantes. Sin embargo, no confirma las relaciones emocionales en la vida real de Demetozdemir, esto demuestra que los espectadores tienden a confundir a sus personajes con su vida real. Como resultado, parece centrarse en las habilidades profesionales de Demetozdemir. Se afirma que la actuación de Demetozdemir ha sido constantemente apreciada por los fans, y que ella ha expresado con éxito la profundidad emocional, especialmente en las escenas de amor. Se afirma que las escenas de primeros planos en la última serie de Farah recibieron especial énfasis, y la química con la pareja de Demetozdemir fue notable. Sin embargo, no contiene ninguna información definitiva sobre la vida privada de Demetozdemir, y parece basarse en especulaciones de los fanáticos que confunden a sus personajes con sus vidas reales. El análisis tiene un tono que se centra en las habilidades profesionales de Demetozdemir, y enfatiza que ella es una actriz popular entre la audiencia. Se destacan las dotes interpretativas de Demetozdemir, y especialmente su éxito en las escenas de amor. Los fanáticos creen que ella expresa sus emociones a la perfección, y notan que la química con sus parejas es impresionante. Sin embargo, también contiene especulaciones de los fanáticos de que la vida real se confunde con los personajes. Con base en este análisis, podemos ver que si bien nos centramos en las habilidades profesionales de Demetozdemir, no hay información definitiva sobre su vida personal. Ahora si esas fans te aman, estás en el horno algunas son muy intensas, hasta te diría acosadoras. Es el precio que tienes que pagar ya eres de todos, y es ahí cuando debes cuidar más tu privacidad. Cariño eres bonito, bello, agraciado, galante, atractivo, guapo, como esperas que nos interesen por ti. Te envío mucha luz para que tengas paciencia con todos los buenos y los malos, mucha fuerza para tu alma y bendiciones para ese inmenso corazoncito. Lo que pienso es que los periodistas, y blogueros de fan deberían ocuparse de sus propios asuntos, y dejar en paz a Cam y Demet. Ellos mismos decidirán lo que les dé para el futuro, no es asunto de nadie más que de ellos, la gente debe dejar de asumir y comentar sobre su vida privada, es sus vidas y como dijeron en sus declaraciones, deja de hablar de ellos y ocúpate de tus asuntos, haz lo que dicen. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Zdemir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.